Hola, bienvenidos a la presentación del módulo de desarrollo web en entorno de servidor. Trataremos de ver cómo trabajar con un lenguaje de código del lado del servidor, concretamente vamos a ver o trabajar con el lenguaje PHP, con el sistema gestor de base de datos multi-hilo y multiusuario MySQL, con el sistema AJAX y con el servidor Apache. Las unidades de trabajo las vamos a dividir en 8. Cuatro unidades de trabajo para la primera evaluación en las cuales vamos a trabajar con lo que es PHP y en lenguaje las destrezas y habilidades que tenemos que coger con PHP y las cuatro últimas unidades donde entraremos a trabajar con el lado del servidor concretamente. Todo el trabajo lo vamos a hacer en una plataforma que es la plataforma Moodle ead.murciaduca.es. En ella, y de manera muy importante, vamos a ver que todos los contenidos los tenemos ahí en distintos formatos, en formato SCORN y en formato PDF. Vamos a ver que tenemos todas las tareas para entregar a través de dicha plataforma y trabajaremos con los foros y mensajes para comunicarnos entre nosotros y entre vosotros como alumnos. Es muy importante trabajar con estos métodos de comunicación para resolver las posibles dudas. Un saludo y nos vemos en la web. Gracias. 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 Gracias.